Música Con el fin de socializar el plan de movilidad del municipio y a su vez estructurar las veedurías ciudadanas, los comerciantes de la carrera séptima y miembros de la administración se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal. Los comerciantes de Cibaté asistieron a las instalaciones del Consejo Municipal, a la socialización que hizo la Secretaría de Infraestructura sobre el plan de movilidad del municipio, un proyecto muy ambicioso diseñado desde la administración municipal. Para contarle a la comunidad de mi municipio que estamos socializando el plan de movilidad del municipio de Cibaté, es un proyecto que se ha realizado con arquitectos e ingenieros, el cual pretende mostrar a la ciudadanía la movilidad de nuestro municipio. Este es un proyecto macro, un proyecto donde se ha tomado en cuenta todas las vías del municipio, donde se han tomado en cuenta los peatones, los vehículos y la gente que transita diariamente por estas vías. Es tal la magnitud del proyecto que el costo total es de 10 mil millones de pesos, que ya han sido gestionados ante el Consejo Municipal y ante la Gobernación Departamental. El Consejo Municipal aprobó un empréstito por mil millones de pesos. Tenemos que intervenir la carrera séptima, pero la carrera séptima es una vía del orden departamental, por lo tanto me tocó hacer un convenio con la Gobernación de Cundinamarca para poder intervenir esta vía. En ese convenio la Gobernación nos aportó 10 millones, ahora contamos con mil 10 millones de pesos que vamos a intervenir sobre la carrera séptima. Los comerciantes pudieron conocer los detalles de esta obra, que comprende adecuación de la malla vial, espacios generosos y apropiados para peatones y ciclistas y en general mejoramiento de la imagen de la carrera séptima. En la carrera séptima vamos a adelantar todo lo que es el mobiliario y la parte urbanística desde la carrera 13 hasta la calle décima. Quiero decir con esto que se van a hacer senderos peatonales, se van a hacer ciclorrutas y se van a mejorar todos los espacios de esta vía, incluyendo paraderos de buses, incluyendo bahías, incluyendo señalización y obviamente todos los diseños para la gente discapacitada. El plan está muy bueno, hay que mirar todo el manejo y control, la veeduría que se tiene que hacer y mirar definitivamente cuándo empezar. Se ve muy bonito, se ve muy asequible, se ve innovador. Se tiene estipulado que las obras iniciarán desde Benjamínópolis hasta el Banco Popular a finales del mes de julio. Sin embargo, con antelación se harán dos reuniones más con el sector comercial, esto con el fin de que se conformen las veedurías ciudadanas que regularán la ejecución del proyecto. Por eso, el secretario de Infraestructura aprovechó esta oportunidad para hacer la invitación a las personas a mantener la paciencia en la etapa de construcción. Toda obra civil crea muchas complicaciones, entonces, obviamente, en aras de mejorar y de adecuar la carrera séptima, con el ánimo de que la parte turística tenga una mejor visión de lo que es nuestro municipio, pues tener la paciencia necesaria para saber llevar la obra en términos adecuados. ¡Gracias!